Las notas de esta canción Las cantó con devoción A la reina del corazón Nuestra señora de la asunción Madre como ella no hay igual Sobre la tierra ni bajo el mar Por eso Dios le encomendó Cuidar su pueblo con mucho amor Por eso ante tu altar Me postro y con humildad Para pagarles de favor A ti madrecita querida Te doy mi vida y mi corazón Para pagarles de favor A ti madrecita querida Te doy mi vida y mi corazón Oh señor que estás allá en el cielo A través de nuestra señora Derrama tu santa devoción Sobre este pueblo hermoso De la palma Cundinamarca Esto es para ti Virgencita hermosa Madrecita sincera y pura Nuestra señora de la asunción Ruega e interceda ante el señor Que no nos falte tu protección Padrecita mi consentida La flor más blanca de esta región Da nos señora la salud Prosperidad y tu bendición Por eso ante tu altar Me postro y con humildad Para pagarles de favor, a ti madrecita querida, te doy mi vida y mi corazón Para pagarles de favor, a ti madrecita querida, te doy mi vida y mi corazón